¡Aplausos! 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 Viejo Milito. ¡Aplausos! ¡Lo dejaron venirse con todo! ¿No lo piensan parar? ¡Cómo lo perdonaron, eh? ¡Se salvaron! ¡Gran pase! ¡Envió para Diego Milita! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Lisandro Magallán! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Lisandro Magallán! ¡Ado sigue igualado, señores! ¡Estamos cero a cero! Abrazaje de banda. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Muy flojo ese centro! ¡Imposible de llegar! ¡Se hace esperar el gol! ¡Está todo demasiado parejo! ¡Sigue manejando la pelota fuera del área! ¡Diego Milita! ¡Lisandro López! ¡Solo! ¡Amarle fuerte! ¡La juego profunda! ¡Final! ¡Es aquí el video y la silbata del juez! ¡Final! ¡Final del... ¡Aplausos! Todo se mantiene tranquilo, cero y cera. ¡Vamos por los segundos, 45! Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. ¡Vamos por los segundos, 45! ¡Vamos por los segundos, 45! Ezequiel Videla. Va con todo, a trabajar abajo, no hay falta. Esperaba más de este partido. Este cero a cero me deja sabor a poco. Abre el juego y lateraliza el ataque. Saca lejos la pelota de su arco. Y le pega el arco. ¡Golazo! En el momento preciso lo hizo. Convertido en el minuto 60. Y, dígame, le gustó el gol, mi querido Fernando. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Lo toca, clarito. Estiro libre. Así va, tiene una gran chance. Le pegó uno más. ¡Gol! Extraordinario momento de definición. ¡Golazo! ¡Golazo! Sorprenden a todos empatando el partido a poco del final. Lo que acaba de hacer ese arquero es incomprensible, señores. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató al arco. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Mariano, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. ¡Golazo! ¡Golazo! Lissandra Magallán. Linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. Recibe el pase en el área. ¡Golazo! 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 Recibe el pase en el área. ¡Golazo! Juega la pelota y la pica Allí va rechazando bien la pelota La juega hacia un costado Sin problemas, la tiene el arquero Gran corte, intercepta y gana el balón El partido está por finalizar Y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol El árbitro hace sonar su silbato ¡Gracias!